Unas máquinas que lavan en cinco minutos lo que antes uno o dos operadores hacían en una hora. Empezamos en una casita chica y ahora atendemos cerca de mil personas por día. 50 años de gastronomía y 20 de reconocimiento como patrimonio cultural y gastronómico de la ilustre municipalidad de Ñuñoa. Don Pello Restaurant ha recibido generaciones de familias chilenas y bueno, muchísimas visitas de extranjeros para degustar una de las mejores comidas chilenas típicas. Antes, lavamos los platos a manos. Desde que trabajamos con Winter Halter, la verdad que estamos muy satisfechos porque la producción y la calidad, el resultado final del lavado de nuestra vajiga, de nuestros cubiertos y de la cristalería es fantástico. Unas máquinas que lavan en cinco minutos lo que antes uno o dos operadores hacían en una hora. Nos ayuda enormemente en el lavado. En estos minutos, dos minutos que dura esta entrevista, seguramente lavamos más de 100 cubiertos, 20 vasos, 20 copas y cerca de 100 cuchillerías. Winter Halter, fantástico.